3, 2, acción Y el 12 en 3 semanas voy por el campeonato del mundo de las 125 libras Estoy muy contento señores, muchas gracias Tengo el compromiso en el canal, entonces estamos chambeando, ya el lunes vamos a empezar Vamos a enseñarles lo que pasó en la pelea, nada más para darle algo de variedad Vamos a hacer exactamente la secuencia de que sucedió, como tomé la espalda al final Entonces, mi oponente era zurdo y yo sabía que le gustaba mucho girar Y sabía que le gustaba de repente sorprender Es largo, tiene muy buen pateo, me estaba pateando mucho al cuerpo Ven, recibí 2, 3 patadas, estaba bloqueando de buena manera De repente me las cambiaba el pie Una vez que detecté el timing del pateo, lo único que hice fue aventar mi pierna hacia atrás Para que él se fuera en banda Le gusta girar, yo sabía eso Hay que estar conscientes, yo lo veo así Cuando peleamos con alguien que tiene buenos codos, que tiene buenos giratorios Quieres estar o muy lejos o muy cerca O muy lejos porque no tiene la distancia muy larga, todos los codos son a corta distancia Entonces, si él tira un codo, está lejos, simplemente no te va a alcanzar O muy cerca, entonces me patea ¿A qué me refiero muy cerca? Sé que va a girar posiblemente, me pego a él Lo que pasó en la pelea Me alcanzó a dar Pero me dio con el antebrazo y realmente ahí no hay poder Ya en este punto Por aquí ya empieza a causar problemas Pero aquí no hubo problema Aquí estuvimos bien Una vez que conecto las caderas Hice esta transición Mi pierna izquierda Pasó a meter el gancho cerca Aquí hay dos opciones Una es este gancho Otra es este gancho Yo hice esto Elegí este gancho Mi Yao Hook le dicen muchos Una vez que conecto las caderas Conecto la pierna Paso por arriba Agarro mochilita Y aquí Lo único que tengo que hacer Es ponerme pesado en mis caderas Y pesado en mi hombro Pegar mi cabeza Irme para enfrente Irme para enfrente Una vez que caigo Esta pierna es la clave Porque posiblemente Lo que quiera hacer Teco Es sobregirar 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 Y quedar del otro lado Para empezar a sacar las caderas Y escapar Ok Pero Regresa Teco por favor Esta pierna Va a evitar el giro de Teco Entonces Teco Va a querer girar Y me pongo como base Me pongo Bien duro Para frenar el giro Al mismo tiempo Que mi pierna izquierda La estiro Vean Como con mi empeine Atoro completamente La pierna de Teco Una vez que luego Contelar esto Hay dos opciones Espalda completa Que la verdad es que Roybal estaba defendiendo En muy buena manera Y no pude meter el gancho O esta la otra Media espalda Haces un triángulo Con tus piernas Y esta La pasas por abajo Ok Lo que van a querer hacer Es pasar por arriba Va a empezar a levantarte Las caderas Para empezar a romper el triángulo Pero una vez que hagas el triángulo Esta aquí Y ya tienes la posición Para empezar a buscar el mataleón Y aquí no simplemente Esta el mataleón Si se descuida Tienes el twister Tienes banana split Ok Va de nuevo Estaba peleando Estamos peleando Me tiro la patada Tiro Me pego Me da con el antebrazo Quedo aquí Me pongo de lado Meto el gancho Y lo enredo Esa es una opción La otra opción Es estirar la pierna Esto no pasa en la pelea Pero también lo pueden hacer Estiran la pierna Agarran la mochilita Y aquí no se pone pesado en el hombro Se pone pesado en las caderas Estiran la pierna Aquí vamos a tener sentado Aquí hay muchísimo más control Personalmente pienso Que es una mejor técnica Si el tipo le gusta girar Y todo eso Simplemente en la pelea Se dio la otra Pero esta es buenísima Y aquí quedo bien arriba de teco Y lo mismo Tengo mi mochilita Tengo mi media espalda Ya deciden O pueden Meter la espalda completa El triángulo Por ahí pelear Triángulo del cuerpo Ok Pero esta posición es fuertísima Estuve a punto de rendirlo Simplemente resistió muy bien Me empezó a agarrar las manos Pero casi lo acababa Ahí Ok Entonces última vez Detiene el giro Detiene el giro Y estoy aquí Vean como estiro mi pierna también Quise meter Mi gancho No pude Ok Triángulo Triángulo aquí abajo Y la mochilita Lo pueden controlar Y lo pueden empezar a estirar Para empezar a meter el mataleón Y aquí estamos Durísimo Ok Y veamos la otra Solamente para prender un poco más Ya desde aquí Desde la espalda Estamos aquí Metemos el gancho En vez de hacer esto Vamos a estirar Estiramos la pierna Agarramos la mochilita Y nos ponemos pesados Estiramos la pierna Y lo mismo Esta pierna queda de base Acomodo mis caderas Metemos el gancho Para la espalda completa O Cerramos el triángulo Y tenemos bien segura La media espalda Señores Eso es todo por el video de hoy Muchas gracias por el apoyo Teco el 5 de diciembre Regresa a la acción Yo voy por el campeonato El 12 Estamos la verdad Que es bien contentos Aquí en Tijuana Aquí en Entram Eso es algo histórico Para el país Entonces por favor Apóyenos Échenos todas las porras Estamos trabajando bien duro Ya es lunes Yo me voy a entrenar Teco está súper listo Él ya había dado peso Él ya estaba listo Y aún así se regresó a Tijuana Porque le movieron la pelea Entonces Estamos tentando fuerte Muchas gracias Teco algo que decir Pues toda la malía latinoamericana Ya saben El apoyo para mi canalito Este es algo histórico La neta No es algo de un día Es algo de un trabajo de años Así es que pues Todo su apoyo carnales Y ya saben Señores Denle like Compartan Suscríbanse Denle con sus amigos Y aprendamos Aprendamos Que eso es lo más importante Hey Hoy 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 Hoy